Les decía, vamos a conversar sobre jornada de vacunación, que este fin de semana se mantiene en varios circuitos del país para reiterar las fechas, los centros de vacunación como siempre es muy importante y también destacar que el presidente Cortizo ya anunció los circuitos que se suman a partir de la próxima semana, que por lo general ya solo resta la segunda dosis y los puntos también que se mantienen con la casa farmacéutica de AstraZeneca. Conversamos a esta hora de la tarde con Juan Ayola, es alcalde de Chepo, pero también coordinador de este programa de vacunación Panavac 19 en el circuito 8-4, un circuito muy importante, pues que a veces quizás sea un poco complicado llegar a algunos sitios producto del traslado de todas estas dosis de vacunas. Vamos a conocer qué tal ha transcurrido esta jornada hasta hoy viernes, se mantiene también durante el fin de semana, son datos interesantes que por supuesto queremos saber y queremos presentarles. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias, qué gusto que pueda acompañarnos hasta hoy viernes, cómo va esa jornada, cuántas dosis se han aplicado, lo escuchamos. Muy buenas tardes Panamá, gracias por la oportunidad. Sí, somos el coordinador del circuito 8-4 para la jornada de vacunación que inició el primero de este mes y culminará este domingo 5 de septiembre. Estamos realizando esta jornada de vacunación en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros cuatro distritos que componen el circuito 8-4, entiéndase Chepo, Chimán, Taboga y Balboa. Importante mencionar y señalar que el distrito de Chimán, Taboga y Balboa se hizo un barrido con anterioridad en las personas mayores de 16 años, por lo tanto en esta jornada de vacunación el grupo etario a cubrir es entre 12 y 15 años. En cambio, en el distrito de Chepo, en cinco corregimientos se está haciendo un barrido total desde los 12 años en adelante, excepto en el corregimiento de Chepillo y Chinina, donde también se realizó un barrido anteriormente cubriendo las edades de 16 años en adelante. Por ejemplo, en Chepo, ¿cuántas dosis se esperan aplicar y hasta este viernes? Quizá muy temprano, hace poco habrá cerrado esa jornada por hoy viernes. ¿Cuántas se han aplicado, un aproximado? Sí, la meta a aplicar en estos cinco días de vacunación son 34,672. El corte que tenemos hasta hoy al mediodía son aproximadamente 13,500 dosis y ya para la hora de la tarde estamos aspirando a tener unas 15,000 dosis aplicadas. Claro, reitero entonces los centros de vacunación, ¿dónde acudir? De igual forma, aquellos que no han recibido quizá la confirmación de su cita, ¿qué pueden hacer? Y también, finalmente, si se han recibido personas en búsqueda de una primera dosis que no pudieron participar en jornadas anteriores. Sí, correcto. Cabe mencionar que esta es primera dosis de barrido que estamos realizando en el distrito de Chepo. Casi todas son primeras dosis y los corregimientos donde se está realizando esto en el distrito de Chepo son Chepo Cabecera, Las Margaritas, El Llano, Cañita y Tortilla. En el corregimiento de Chinina y Chepillo ya terminamos la jornada, así como en algunos corregimientos del distrito de Chimán y Chinina. En Chepo, ¿cómo andan también el número de casos activos? ¿Se mantiene? ¿Hay algún incremento? ¿Qué reportes tiene? Sí, correcto. Interesante pregunta. Gracias a Dios nuestro distrito se ha caracterizado, o nuestro circuito se ha caracterizado por mantener un número muy singular de casos activos. Actualmente en el distrito de Chepo tenemos 95 casos activos y en todo el circuito, entiéndase, los 21 corregimientos tenemos 196. Muchas gracias. Juan Ayola es alcalde en Chepo, pero también coordinador de esta jornada de vacunación en el circuito 8-4, lugares muy importantes a donde están llegando. Gracias. Pase buenas noches.